Mientras España vive sumida en una crisis económica sin precedentes, donde los precios se han disparado por encima del 10%, miles de familias no son capaces de llegar a fin de mes y las expectativas advierten que todo irá peor, Pedro Sánchez parece ajeno a esta realidad y acaba de anunciar que España donará 130 millones de euros para el Fondo Global de Naciones Unidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El anuncio se produjo durante el evento Goalkeepers 2030, organizado por Bill Gates, donde al igual que hace tres años, Pedro Sánchez ha sido uno de los ponentes principales de la fundación del magnate estadounidense. Sánchez puntualizó que la contribución de España irá destinada a la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. La cuantía total supone un aumento del 30% respecto a la donación anterior, pasando de 100 a 130 millones de euros durante los próximos tres años. Y tanto que se han redoblado los esfuerzos, ya que este anuncio se produce tan solo 24 horas después de que el jefe del Ejecutivo se comprometiese a donar otros 236,5 millones de euros, esta vez para luchar por la seguridad alimentaria en el mundo. Concretamente, 151,5 en forma de donaciones y los 85 millones de euros restantes en créditos para la promoción del desarrollo. Pero la filantropía de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles no se queda ahí ni mucho menos. Y si retrocedemos unos meses atrás, vemos como nuestro presidente destinó otros 300 millones de euros a la donación de vacunas y a la financiación de proyectos de salud en el mundo. Una situación que ha sido denunciada por Jorge Buxade, vicepresidente de Acción Política de Vox, en su cuenta de Twitter. ¿Con qué fundamento el autócrata pretende coger 130 millones de euros de los españoles que deberían dedicarse a aliviar la salud de los españoles y contribuir a la mejora del sistema sanitario? ¿Y se entregan a una fundación privada que persigue imponerse a los estados soberanos? Algo más que comprensible cuando vemos que en los últimos cinco meses Pedro Sánchez ha donado 666,5 millones de euros de todos los españoles.